La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, en colaboración con diferentes dependencias universitarias, inauguró de forma virtual la cuarta edición del Diplomado en Desarrollo Humano en las cuatro unidades regionales. Al poner en marcha este diplomado, el Dr. Candelario Ortiz Bueno, secretario general de la UAS, enfatizó que el desarrollo humano es fundamental para el progreso de la sociedad, por ello que desde la Casa Rosalina se permea el humanismo en el quehacer universitario, impulsando programas para el desarrollo personal y trabajando en el beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En nuestra universidad nos enfocamos en brindar una educación de calidad que trascienda el aula y se refleje en la vida personal y profesional de los integrantes de la comunidad. Por eso nos comprometemos en brindarles estas opciones educativas que les permitan crecer, aprender y alcanzar su máximo potencial. En representación de la doctora Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, Diana Suge Mendoza explicó que esta experiencia educativa se alinea con la visión de construir una comunidad distinguida por su excelencia académica y capacidad de adaptarse y prosperar en un entorno en constante evolución. Quiero decirles que este diplomado cuenta con un programa curricular que se destaca por tener un enfoque humanista y con la integración de valores fundamentales para el desarrollo personal y profesional que prioriza la inteligencia emocional, lo que proporciona una oportunidad única para cultivar y fortalecer habilidades en las dimensiones cognitiva, emocional y social. Por lo que dijo, estos últimos son fundamentales para fomentar un entorno laboral y social positivo, ya que el adquirir y aplicar competencias en diversas áreas mejora la gestión de relaciones interpersonales para enfrentar desafíos con mayor eficacia y contribuir al bienestar general de la comunidad. Durante la primera sesión, se contó con la participación de la doctora en Desarrollo Humano, María Dolores Pineda Mejía, abordando el módulo 1, Ser Humano, con la presentación del tema Más Conciencia, Más Amor. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video